Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Kerem? Anoche llegó muy tarde y se fue muy temprano a la empresa. Karaman, Kerem de verdad está mal. Se desilusionó mucho al saber que Elife estaba gestando a tu bebé. Ya sabes lo que siente. Escucha, todo lo que pasó solo fue coincidencia. Supe que Elife era la chica después del procedimiento. Si no, nunca hubiera aceptado esto. Karaman, explícale estas cosas a Kerem. Bueno, realmente no sé si querrá escucharte. Ni siquiera sé si se calmará después de hacerlo. Podrías haberse lo dicho desde un comienzo. ¿Cómo iba a decírselo, Mergen? No podía contarle a nadie. Para Kerem tú eres muy importante, Karaman. Siempre has sido como el padre que no tuvo. Por eso está muy desilusionado con todo esto. Siempre sospeché de Elif. Y mira, por supuesto que tenía razón. Pero no sabías que ella llevaba al bebé. No, por favor. ¿Cómo iba a adivinar eso, Jakub? Nadie sería capaz de imaginar una cosa así. Tienes razón. Mamá sí que nos sorprendió. Y déjame decirte una cosa. Sé que aquí hay algo más que está escondido. Tengo un presentimiento. Eso es imposible, Shukran. Claro que sí. Tengo la impresión de que muchas cosas no fueron dichas. Dime, ¿qué tienes en mente? Lo primero que pienso es por qué Elif está en casa de este tal Celal. Si ella lleva en su vientre al bebé que tanto anhelan, entonces ¿por qué se está quedando en casa de otra persona? Lo lógico sería que la cuidaran de Fnikaraman. No lo sé. Yo tampoco sé. ¿Eso es todo? Ay, yo no lo sé. Jakub, es solo una corazonada. ¿A ti nada de esto te parece extraño? Sí, claro. ¿Y por qué crees que sea? Pienso que todo esto del vientre de alquiler es otro engaño. Karaman la dejó embarazada por medios naturales. Por eso Defne intentó suicidarse. Todo esto es una cortina de humo. Siempre es igual, ¿sabes? Una vez que empiezas a mentir, ya no puedes parar más. Tienes razón. Todos quienes empiezan a mentir ya no pueden parar, ¿cierto? Yo abriré. ¿Qué es aquí, señora Kimet? Elif, ¿podemos hablar un momento, querida? Deme su abrigo, por favor. No, hija, no tomará mucho tiempo. Adelante. Bienvenida, señora Kimet. Muchas gracias. Nazli, prepare café para la señora Kimet. Se acabó el café, pero iré a comprar. Señor, está bien. Por aquí, por favor. ¿Puedo dejar esto por aquí? Claro. Pase por aquí. Tome asiento, señora. Póngase cómoda. Gracias, querida. Tengo una decisión que comunicarte, Elif. ¿Qué decisión? Abortarás ese embarazo. Buenos días. Buenos días. Quiero dos copias de esto. Muy bien, Kerem. Kerem. Podemos hablar un momento. Tengo trabajo. Oye, espera, no te tomará tiempo. Pasemos a conversar un rato. Vamos, por favor. Ven. De verdad no entiendo por qué ustedes querrían hacer algo así, señora Kimet. Pensé que este bebé era muy importante para ustedes. Han pasado muchas cosas últimamente, hija. Todos en casa se enteraron de que Defne en realidad no está embarazada. También supieron que tú eres nuestro vientre de alquiler. Sihan se enojó muchísimo. Se fue de la casa. Ya nadie puede tener paz en nuestra casa querida. Además, hemos arruinado tu vida también. Has tenido que mentirle a tu madre, a tu hermana, y Dios sabe qué pasaría si ellas se enteraran. Sería muy difícil cuando tu madre salga libre. No podrías explicárselo. Esta decisión ha sido pensando en la felicidad de todos nosotros. Señora Kimet, yo no puedo hacer eso. No puedo. Hay que hacerlo, querida. Hay que hacerlo. Debes recordar que tenemos un acuerdo. No tienes derechos sobre ese bebé. Solo nosotros podemos decidir su destino. Y decidimos que si no hay bebé, será mejor para todos. Así que lo que te estoy diciendo, será. ¿Y qué dijo don Karamán? Él tampoco quiere a este bebé. Así es. Ni Defne ni Karamán quieren seguir con el embarazo. Para ellos era muy difícil decirte esto. Es por eso que me pidieron hacerme cargo de informarte. No quiero. No. No. No, no, no. 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 ¡Gracias!